Aviso, aviso, con participada para mañana domingo 7 de julio, te gustaría llevarte estas 4 toallitas de papel Bounty, 1, 2, 3, 4, como en la escuelita, 1, 2, 3, 4, 4, al uno de los mejores precios esta semana, pero recuerda que es a partir de mañana 7 de julio. Mira, la oferta está así, te tienes que llevar 4 Bounty Paper Towers que tienen un precio de $8.49, pero porque hoy es sábado, mañana domingo va a cambiar el precio, va a estar a $5.49 y dice la promoción que cuando compramos 4 nos van a dar una Catalina o Register Reward de $5 dólares, estos van a tener un cupón digital de $1 dólar. Vamos a hacer rápidamente las cuantas para las Bounty, son $5.49 y nos llevamos 4, $21.96, descontamos un dólar de cupón y queda $20.96, tú pagas en caja esto, $20.96, después de que tú pagas en caja vas a recibir una Catalina o Register Reward de $5 dólares, queda en $15.96, lo dividimos entre 4 productos y mira a $3.99 cada uno. ¿Qué te pareció la oferta? Increíble, ¿no? Estas toallitas de papel Bounty con su cupón digital, buenísimas y al mejor precio, la verdad, son una de las más aguantadoras y súper baratas. Recuerda lo que es en Walgreens a partir del 7 de julio hasta el 13 de julio, pégalame un corazoncito y una compartida para que vengas mañana tempranísimo por tus toallitas de papel Bounty y no se te olvide. Guarda el video para que si no lo puedes hacer mañana domingo, vengas en la semana y lo hagas y no se nos olvide. Ya ves como luego somos de olvidadicios. Y recuerda, toallitas de papel súper baratas solo aquí en Walgreens. He tenido muchas preguntas que, ¿qué es una Catalina o un Register Reward? Si es lo mismo, ¿no? También, ¿qué es un perk? Mira, te voy a explicar. La Catalina o Register Reward es la recompensa que nos da Walgreens después de que compramos cualquiera de sus ofertas. Te puedo decir que un jabón, pero depende porque cada semana hay algo que se llama la weekly ad, que nos dan las ofertas. Como en la vieja escuela, ¿no? De que dabas el folleto que te lo mandaban y que, ¡ay, mira cuál es esto! Pero pues ahora ya sabes que todo es electrónico. Se llama weekly ad. Por ejemplo, esta semana están los Palmolive, ¿no? O los jabones. Que compras dos y te dan dos dólares de Register Reward o Catalina. Más los cupones digitales. Eso significa que cuando dice, bueno, you buy two, cuando compras dos, te dan una recompensa o Register Reward o Catalina de dos dólares. Eso significa que cuando tú vas a la caja, pagas. Ya pagas con el tarjetazo, cash, lo que tú quieras. Pagas y te dan, te imprime así. Así, el baile como el baile del robot, el baile del zar de los cupones, el baile del robot. Pero así bailas porque ya te salió lo fuerte. Dices, sí me salió como lo vi en el video. Así. Esa es la recompensa después de que compras los productos. Pero te digo, puede variar hoy. Puede ser el ole, puede ser un desodorante, puede ser un jaboncito, las odas. Puede ser que lo que tú quieras o lo que esté en la semana. Y eso es la recompensa después de que hacemos los productos, los compramos y nos dan las recompensas. Ahora, ¿en qué puedo gastarlo? Pues tú lo puedes gastar en lo que tú quieras. Es decir, quieres un jaboncito, una soda, un desodorante para que no huela mal el zar de los cupones. Que para una agüita que ahorita están a precio a 1.99. Buenísima su oferta. Ya viste a ver el video. Pásalo a ver porque está buenísima esta oferta. Ya ven el summer, el verano. Está fuertísimo el calor. Ay, qué duro están esos engranes. Así como en los himnos, así de así. Está facilísimo y está muy buena esa oferta.